y en la gama de zapatos clásicos de montaña hemos renovado también el modelo magma que también lleva muchos años en la colección y hemos hecho dos estilos de magma uno piel en obús con un piso más de montaña más outdoor y un modelo más style en piel flor con un piso más street más lifestyle un poco más suave un poco más